En estos últimos dos años han desaparecido todas las comisiones del hospital. Hasta hace 15 días no ha funcionado la Junta Técnica Existencial, que es una junta fundamental en el hospital. Se nos ha prohibido utilizar el salón de actos. Todo tipo de reuniones prácticamente estaban prohibidas. Y esto ha sido una vulneración de los derechos más fundamentales de las personas, que es el derecho a la expresión verbal, escrita, y al poderse reunir para poder comentar cualquier tipo de cosa. Me comunicaron por la mañana, no por la mañana, no, al mediodía, después de estar en la consulta toda la mañana, que ya prescindía de mis servicios, porque yo estaba en una situación de comisión de servicios desde el año 1987. Los servicios que no han podido cesar al jefe de servicio se ha intentado levantar al servicio contra el jefe. Esto me consta en servicios como ginecología. Y en general, después de dos años, no sé si te puedes imaginar con este ambiente cómo está el hospital. O sea, el hospital es irreconocible. Yo he trabajado en ese hospital hace 20 años y, bueno, no es el mismo hospital que yo conocí. ¿Hasta qué punto este escándalo mediático ha puesto en tela de juicio la capacidad de la seguridad social, de los hospitales públicos de atender una necesidad, como es la de los cuidados paliativos, sin que los familiares les quede la menor duda de que no se les ha matado por razones económicas, que es como dice la denuncia? La denuncia llega a afirmar que el acortamiento de la vida de los pacientes con esas sedaciones terminales excesivas no obedecía a una finalidad humanitaria de salvaguardar o nitigar el dolor del paciente, sino que era a ahorrar el gasto del hospital. El nivel de compromiso que tienen todos los profesionales ha pasado a un nivel en el cual todo el mundo está mirando con lupa, lo que hace porque seguramente, en un momento determinado, podrá ser acusado o podrá ser víctima de algún tipo de investigación. Esta situación es insostenible, así no se puede trabajar. La inercia que un hospital con 15 o 20 años de funcionamiento tiene se sigue manteniendo evidentemente. Damos lo mejor que podemos dar, pero hay muchas personas que ya se han desvinculado de ese compromiso hacia el ciudadano y esto es lo más lamentable. Era un ataque directo a nuestra forma de trabajar, a nuestro hospital, que lo sentíamos como nuestro y ese ha sido el fruto de este... las consecuencias de este conflicto han sido que eso se ha destruido de alguna forma. Trabajas en una urgencia, con toda la normalidad, con compañeros, en los que ves un trabajo muy duro porque la urgencia del Severo Ochoa era una urgencia ultramasificada. De hecho, estábamos esperando a que se abriera la urgencia de Fuenlabrada, el hospital de Fuenlabrada, y mientras tanto era el Severo Ochoa el que se encargaba de las dos poblaciones. Entonces, era una urgencia muy complicada, excesivamente dura. De hecho, eso fue uno de los motivos que me llevó a abandonar el servicio de urgencias en busca de una mejor calidad de vida. La desconfianza que se generó, eso fue como un reguero de pólvora. O sea, que incluso gente que si se para a pensar nunca hubiera creído que eso era posible, pero sí creó una sensación de inseguridad, ¿no? Nos hemos contaminado todos porque si haces allí tantas horas, por mucho que digas no, yo desconecto y esto no me va a afectar, es que es imposible porque desde que entras por la puerta del hospital ya aparece eso. Yo es que he llegado a tener al principio hasta una crisis de identidad. Es decir, pero yo ¿qué he hecho en estos 20 años? Entonces, ha habido como una especie de diáspora de los profesionales de la urgencia de todos los niveles y yo creo que todo el mundo tiene esa sensibilidad fuera del pie. Tú hablas con la gente de la urgencia, bueno, yo estoy un poquito llorón, no lo reconozco, pero con cualquiera hablas de la urgencia y enseguida los ojos llorosos, esta barbaridad, cómo se han podido hacer esto, con lo que hemos trabajado, con lo que nos hemos dedicado. Es la incredulidad, ¿no? De que ¿cómo me puede pasar? Esto, ¿no? Y yo creo que tiene un coste personal muy importante. Pero lo que más duele de todo esto es en qué situación está en este momento el hospital, que ya no es el hospital que yo he conocido y en el que he trabajado muy a gusto durante 19 años. Y luego, pues, pues, incredulidad, rabia, impotencia de ver lo que están sufriendo, sobre todo los compañeros médicos. Impotencia de no poder llegar a algún sitio y decir, pero, ¿cómo estáis utilizando estas mentiras? ¿Cómo estáis utilizando estas mentiras que nosotros hemos visto trabajar a esta gente? Sabemos el servicio que han dado a los pacientes, incluso a los familiares y cómo se les puede estar manteniendo en esta situación de incertidumbre. ¿Estarles acusando de qué? ¿De qué les podéis acusar? De nada. De haber tratado siempre a los pacientes como se merecían, ni más ni menos. Las grandes multinacionales que tenemos en España bastantes y sobre todo es alrededor del ladrillo, se dan cuenta de que hay una beta de negocio y hay una beta clara que es la construcción, la fidelización y la gestión a largo plazo de la sanidad. Yo también me pregunto a veces ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Bueno, yo lo encuentro varios porqués. Pues porque el señor Lamela encuentra la ocasión, a mi juicio, de abrir un debate muy grave que es el tema del Severo Ochoa que acapara todos los focos informativos durante un año o año y medio, justamente el mismo proceso donde se adjudican ocho hospitales en Madrid construidas con financiación privada. Están adjudicados todos, siete por concesión de obra pública y el de Valdemoro ya por concesión administrativa. Allí va a ser una empresa, por cierto, una empresa de capital riesgo, que no nada sanitaria sino de capital riesgo, quien va a gestionar ese hospital privadamente y la Comunidad de Madrid va a pagar un canon por habitante que se la adjudique anual porque ahora se optó mucho más que antes por desmantelar la sanidad pública y se ha hecho en una fase donde el Severo Ochoa aglutinaba toda la información y todos los datos de relevancia y lo otro pasó como de rondón. Ese es mi porqué entre otros. Y este centro de salud Los Castillos hace el número 52 de todos los centros que hemos construido en la Comunidad de Madrid en esta legislatura. Señor Lamela, perdone, ¿del Severo Ochoa cuándo se va a resolver el caso? ¿Se ha llevado por tercera vez? No tengo ni idea, yo el tema judicial no lo sigo. ¿No se de cuándo se va a resolver? No, ya sabe si yo no sigo el tema judicial. Pero usted es el consejero de Sanidad. Pero yo hablo de cosas administrativas, no de policiales. Pero la denuncia la puso en la consejería, ¿no es así? No. ¿El qué? Nada, no lo he decidido. Cuidado, eh. ¿Qué es mi gran número? ¿De la partida del centro? ¿Has cerrado alguno o qué? No, cuando vimos el anterior. ¡Vamos! En la cena donde nos reunimos los amigos tras dos años del conflicto del hospital, la cena que hubo hace un mes, pues yo comí en frente de un funcionario del Ministerio de Agricultura. Un alto funcionario. Este funcionario me contó una anécdota que es que, bueno, pues que él hace unos años encontró en el Ministerio de Agricultura pues la actuación de una persona, de un compañero del Ministerio que era una actuación pues que no era limpia con un centro público. Y entonces pues fue a contarle aquello a su superior. Su superior en el Ministerio de Agricultura se llamaba Manuel Amela. Y el superior pues le dijo a este alto funcionario ¡Mándeme un anónimo! Entonces, pues el alto funcionario se quedó perplejo y mandó una denuncia firmada. Lo que hizo Manuel Amela es abrirle un expediente. Es una casualidad, pero bueno, parece que a veces pues estas cosas sirven para determinados oportunistas. ¡Gracias! ¡Gracias!